Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. Las palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero vio solo los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. La noche de Pascua es el gran sacramento de la vida del cristiano. El bautismo y la Eucaristía, que junto con la abundancia de la Palabra de Dios, están al centro de esta solemne liturgia. Nos hace presentes y contemporáneos los principales acontecimientos de la historia de nuestra salvación. Y nos comunican toda su eficacia. La Vigilia Pascual, que no es simple víspera, sino ya la fiesta, culmina en la celebración eucarística. Misma que está en la raíz de todas las demás celebraciones cristianas. A partir de esta noche santísima, de la resurrección, Cristo está presente en medio de los suyos por medio de los sacramentos. Y sobre todo, de la Eucaristía que a todas las demás acciones sagradas contiene. Con la cruz y la fuerza del Espíritu, que el Crucificado que ha sido resucitado, nos obtiene o nos concede de nuevo. Vengamos a gozarnos de la dignidad de hijos muy amados del Padre. Despojémonos de la antigua levadura y decidámonos a llevar una vida de resucitados. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.